En ese momento tuve mucho miedo de hablar, no tuve colaje y estaba muy naturalizado en ese entonces. Y con lo cierto es que cuando yo llego del laburo le digo a mi representante lo que me sucedió y él como que me hizo un lático ámbito de lamento, que caga, que te pase esto. Pero bueno, tenés que... las cosas son así. Ellos tienen el poder, que eso no me olvidamos. Y al otro día yo me estaba preparando dejando a mi hijo con la niñegra para ir a la labura y le dijeron, no vayas, ¿por qué? Porque no gustaste. Ok, mirá vos, tenía unos capítulos. Eso fue lo que yo sentí. Mucho dolor, mucha impotencia por vivir. Yo no estaba apoyada, no estaba contenida, no dije sola, me ignoraron mi relato. Me sentí totalmente ignorada. Algunos me dijeron, y hola, y otras no. Otro fue como, no te creo. Ay, te quiero estar famosa. O sea, tenés que cargar con todo ese peso de que te van a hacer todas estas cosas. Tenés que cargar con el peso de que no querés ver en la tele, no querés ver tu cara en la tele. Tenés que cargar con el peso de que también lo somatizas, de lo físico. Yo creo que es un momento para que la justicia saque las vendas y empiece a hacer más rápido.